Perder a mi padre por culpa de la guerrilla fue muy duro, pero eso me dio las fuerzas, me dio las ganas para seguir adelante. Desde muy pequeño yo jugaba con hacer caminitos, pero igual que el terreno de mi pueblo eran muy inestables, así que el programa Ser Pilo Paga me ha permitido estudiar ingeniería civil para un día llegar, reconstruir las vías de acceso y permitir que mi pueblo sea próspero de nuevo. Estoy muy feliz, nunca pensé que me iba a imaginar que un hijo fuera a ganar una beca. Le deseo lo mejor y que siga adelante, le pido mucho a mi Dios que siga adelante y fucioso. Ahora sí la familia, mi familia, va a ser una familia de profesionales, de personas que no se quedaron en lo mismo de siempre.